¡Suscríbete al canal! De Barrio, Constitución, Club Social y Deportivo Constitución. Club Social. ¿Y a los cuántos años arrancaste Kichu? Y arranqué a los seis años. Señor director, usted me dice y nosotros arrancamos con este juego nuevo. Ojo, con las 12 de Lobo TV. No, no, no. Esto es más futbolístico. Antes hicimos un ping-pong que era más complicado. La primera para el Kichu Día. Adelante, señor director. Señor director, las 12 de Lobo TV arranca con esto Kichu y le pregunto. ¿Ganar jugando bien o simplemente ganar? Ganar jugando bien. Ganar jugando bien. ¿Eso es una condición para usted como futbolista? ¿O se ha relajado en algún momento? No jugamos a nada, pero ganamos. Y obvio, depende del momento. A todos nos gusta jugar bien y obviamente. Y le pregunto al señor Cristian, el Kichu Día. Están todos los escudos. Están todos los escudos. Si ve alguno. ¿De qué club sos hincha? De Neubles. De Neubles. Y ahí quiero quedarme un ratito. ¿Hincha de Neubles? Usted nació en Villa Constitución y el primer club con el que se termina asociando de estos equipos grandes de la República Argentina es Neubles. No, hubo otro antes. ¿Hubo otro antes? Exacto. A ver, Independiente de Avellaneda. Independiente de Avellaneda. Ahí está. Independiente de Avellaneda. Claro, Independiente de Avellaneda. Nuestro director de cámara es hincha de Independiente de Avellaneda. Por mi abuelo. Mi abuelo me hizo. Ah, bien. La próxima de Lobo TV. A ver, vamos a ver, señor director. Doctor, y ahora le pregunto, ¿tenés un ídolo o referente? Miro mucho a Dani Alves, me gusta mucho. A Dani Alves. A proyección, centro, llegar al arco contrario, todo. La verdad que me gusta mucho. Lo que dijo el otro día de Maradona, ¿compartís o no? No. ¿No? No. Bueno, ¿qué sentiste el día de tu debut? Cagazo. ¿Sí? Cagazo. ¿Cuántos años escucho? Es la palabra justa. 19. ¿19 años? Usted, 19 años, no podía salir de la secundaria, ¿no? Sensini. Sensini. Cancha de Racing. Cancha de Racing. ¿Te acordás el día previo en la concentración? Estabas en... ¿Sabías que ibas de titular? Sí, sí, sabía. ¿Sabías que ibas de titular? ¿Te habló Sensini? ¿Te dijo algo? No. No, en particular no. ¿Con quién compartías la habitación? Compartía en ese momento con Alexi Machuca. Machuca, sí. ¿Y cuál fue la, digamos, la primera sensación antes de entrar? Si bien es cierto, te va a haber pasado de todo. El julepe desde los pies. Hasta la uña me temblaba. Hasta la uña me temblaba. Terrible. La próxima pregunta, señor director. ¿Cuál fue el gol que más gritaste en tu vida? Qué boquita esa, ¿eh? El gol que más gritó. Como hincha, como jugador. El gol que... Selección Argentina, Mundial. ...usted recuerda que más gritó en su vida. Sí, Mundial. ¿Cuál? Que pasamos a la final. El Mundial que pasó. El penal. El penal de... De hoy te convertís en héroe. De la frase de... De Holanda. De Holanda. Ese mismo. Ese mismo. Sí, la verdad. La verdad, sí. Fue... Vamos a la próxima, señor director. ¿Tenés cábala? No. No tenés cábala. Nunca entrar con el pie derecho, persignarte cuando estás entrando a la cancha. Lo hago por costumbre, pero no cábala. Claro. Elip rojo. Slip rojo. Elip rojo, claro. No se usa, no se usa, elip. No se usa. El sonidista acaba de tirar slip. No se usa más, el... Claro. ¿De dónde viene? Dejá de comprar, compra el Adorrego. Claro, sí. Claro. Boxer, en su caso podría ser boxer. No se usa más, claro, ha quedado. Por Dios. La próxima, señor director. ¿Cuál fue tu primer auto? Pregunto, Kichu. Y la idea es conocerlo un poquito más. Y ahí me parece que la derramo. Hay un Fiat 600 y hay un... ¿Por qué no? Mi primer auto fue un Fiat 600. Su primer auto fue un Fiat 600. Bueno, Kichu, ¿cuál fue su primer auto? Peugeot 207. Ah, bueno. Peugeot 207. Yo no llego todavía al Peugeot. Claro. Peugeot 207. Estamos hablando de hace cuánto tiempo, Kichu. Y... ¿2013? No, 2000... ¿2010? 2010. Bien. 2010, 207. Buen promedio, ¿eh? Tenías 20 años, 21 años. Sí. Buen promedio. Bien. ¿Ya sabía manejar el Kichu? Usted no sabía manejar. Nada. O sea, se compró un auto. Era cero. Cero. Cero kilómetros. Se compró un auto, cero kilómetros y el Kichu no sabía manejar. Sí, por... ¿Cómo hizo? Fue un ahorro y un premio que ganamos en New World. Y me... La iniciativa la tuvo mi suegro. Claro. Que me... Y fuimos, me acompañó él y... Y salió y todo rápido. Ah, buenísimo. Yo estaba practicando, pero... Y no, rápido, al mes ya estaba manejando. Al mes ya estaba manejando. Sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol, Kichu? ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol? El triunfo. ¿El triunfo? El triunfo. El triunfo. La victoria. No, hablando del partido, sí, obviamente. Triunfo. Después, no, el estar, el compartir con los compañeros en el vestuario. El proceso este de entrenar de lunes a viernes, que es de jugar el domingo y de llegar a la victoria, digamos que todo eso acompaña a lo que te gusta. Obvio, obvio que sí. Pero sí, estar con los compañeros, compartir mate, conocer de la familia. Seguro. Eso hace un buen grupo. Y lo hablamos hoy en la producción, porque lo armamos también con la producción y... La producción. La producción, o sea, somos nosotros la producción. Acá no hay, nosotros no somos follow, no somos el colectivo que tienen 12 personas trabajando, nosotros somos humildes. Humildes. Somos humildes. Entonces, la producción somos nosotros dos. Y hablábamos y decíamos, el fútbol te da amigos, porque recién hablabas vos de compañeros. Y las cosas que por ahí te deja el fútbol son a muchos amigos, las cosas buenas. Sí, sí, muchísimas. ¿Tenés muchos amigos del fútbol que sean jugadores? Tengo, no muchos, pero tengo. Pero tenés amigos. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que menos te gusta del fútbol? Vean la imagen que pusimos ahí. ¿Qué es lo que menos te gusta del fútbol? La violencia. La violencia. Qué difícil, ¿no? Porque, fíjate vos que hoy el fútbol argentino no podés tener un espectáculo como, en este caso, Boca, que quería ir con su, en realidad, Boca, todos lados donde va, lleva gente, el público neutral es todo de Boca, pero podría haber ido con los trapos, con las banderas. Y esto es el folclore que se fue perdiendo a merced de esta, de la violencia, ¿no? Sí, obvio, mismo pasa, hoy se vive de una manera que alegó, sabés, miraba ayer lo de Pinola, con los hijos. Sí, claro. En el central, claro. Se vive de una manera que... Y aquí quiero quedarme con... A ver... Un pibe que tiene 28 años. Señor director, y esta preguntamos generalmente a todos los que viven. Los dos jugaron en Eul's, ¿eh? ¿Messi o Maradona? Messi. 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 ¿Qué es lo que te parece que es distinto, que lo hace... no digo mejor, pero que lo prefieras ante la figura de Maradona? Yo por el hecho de que lo estoy viendo más ahora a Messi, salvo por video, Maradona no vi tanto. Claro, por eso te digo que pasa por una cuestión de edad también el gusto que pueda tener. ¿A usted, le pregunto? Messi. 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 Me encanta Maradona, todo lo que hizo, pero me quedo hoy con Messi. Hoy se queda con Messi. Sí, sí. Yo prefiero Maradona. Sí. Yo prefiero Maradona. A Maradona, inclusive, lo he visto jugar aquí en el 23 de agosto. Claro, yo también, sí. Usted lo... Conmigo hace la criumbría. Con la franja. Franja amarilla en el cabello. Bueno, el amigo Cristian Díaz dijo entonces que... Lionel Messi. ¿Cuál fue la broma más zarpada que te hicieron en una concentración? Concentración. ¿A usted le hicieron alguna broma? Sí, me acuerdo. Una concentrábamos en Ricardone con Newell. Estábamos, me acuerdo, en la habitación con Machuca y Ignacio Fidelé. Y llego y me voy directo a tirar a la cama. Me habían sacado... Me dejaron el colchón más o menos solo. Me sacaron la parte de... Ah, la parte de abajo. ¿Sabés cómo que ve? El elástico del... No, no. Pásate largo. Después, por ahí, llegar del entrenamiento a la concentración con ganas de cometa, te sentá y tenía a Escarbiente clavado en la silla. No, complicado. Terrible. Pero no, muy poca. Generalmente soy de los que busco para hacer broma. Ah, bueno. Sos de los que buscás para hacer broma. Y esta tiene que ver con una pregunta que nos relacionó en algún momento con un gran entrenador, con el doctor Carlos Salvador Bilardo. Bilardo. Tenía una teoría, Bilardo, que decía que antes de los partidos no había que tener relaciones, salvo que el hombre vaya... A Jova. A Jova. Que el jugador... Sí, sí. Sin esfuerzo, digamos. Vaya abajo. Que no trabaje. Claro, claro. Que no trabaje. ¿Alguna vez algún entrenador, cuántos entrenadores hizo cuenta, cuántos entrenadores tuvo? No, la verdad no. Muchos. Pero tuvo muchos. Sí. ¿Alguna vez algún entrenador se sentó y le dijo, Cristian Díaz, venga? Páreme con esto porque esto aquí no esté complicando. Claro, sí, sí. Pero bueno, hablemos de un caso que no es usted, Cristian Díaz, pero que alguna vez algún entrenador haya escuchado, que le haya dicho a algún jugador, paremos con... Con eso. Con eso. No. Y si lo ha dicho, seguramente lo llamó solo. Lo llamó solo. A mí nunca me pasó. A usted nunca le pasó. ¿Y conoce alguna historia dentro de los equipos? Porque usted hizo Newell's, bueno, hizo Inforioles Independiente, Newell's, Banfield y Gimnasia. Exacto. No. No, nunca. No conoce casos. En general, siempre se dice. Siempre. Claro. Hay que cuidar. Sí, cuídense, no salgan, no vayan. Y otra vez volvieron a bajar el nivel. ¿Qué es lo que sientes que pasó? No ganamos. No ganamos. Sí, sí. Viste, cuando ganás ya la cabeza ya te cambia totalmente, manejás la semana de otra manera, encarar la semana. No está costando. Si bien no fuimos un equipo de tener goleadores, somos la serie de pocos goles y este último tramo estamos cometiendo errores que nos están gastando por en contra. Te parece que, hablas justamente de los errores y quiero hacer hincapié en esto, ¿se ha fallado mucho en las salidas en los últimos partidos y esto le jugó en contra mucho en los resultados también? Sí, no sé, por ahí hay veces que se fallan salidas pero no creo que no hayan hecho tantos goles por salir jugando. Yo creo que más errores tontos como fue el otro día de dos laterales, son errores infantiles que no podemos cometer, tenemos que estar más concentrados y tratar de minimizar el margen de error. Contra Flandia yo he notado un error muy complicado, ¿no? Le corrió el delantero en medio de dos jugadores y son por ahí errores que un equipo que obviamente va a buscar en cierre, lo harán en escala, lo harán en bloque, pero por ahí es muy complicado tratar de entender cómo se le puede penetrar un delantero en medio de los centrales. Claro, por eso te digo, estamos cometiendo errores infantiles que no nos pueden pasar y lo tenemos que corregir para que no nos pase más y porque viene un partido importante que tenemos que tratar de sumar. Seguramente. Bueno Kichu, muchísimas gracias por haber participado, ¿se sintió cómodo? Sí, muy cómodo. Estuvo cómodo. Gracias a usted por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!